Bueno, pues hoy es sábado, noviembre, 19, hoy me tocó sonidar, hoy voy a poner el equipo de audio para una compañía disquera que va a presentar a sus artistas, así que a ver qué tal, a ver qué tal me va el día de hoy, vámonos, sábado, uno de las tardes. De los Veganeva. El, 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 el pionero de los sonidos, sonidos. Cha-cha-charly. 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 Música Venganse compañeros Vamos a visitar ¡Vejo papá! Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Si yo he venido a este mundo en el corazón No puedo encontrar la niña Siento yo mi vida lo que hago día con día Con un toque de mostaza me la paso todo el día Tomando a los güeyes que nos piensan dar batalla Agárrense pendejos porque nunca dan la talla Siempre desde morro he crecido En el barrio aquí no me paniquean Si me abro el vecindario Que me miro crecer Cuantas veces me he caído Y cuantas me levanté Mira, dando diario por tu esquina Luego con la mirada perdida Esta vida yo no quería Estilo viejo Estilo viejo No, 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 no They hosted me too one time They got me In the biggest little city getting hype beat In the biggest little city going dumb I'm in the biggest little city getting hype beat I'm in the biggest little city going dumb Watch them go dumb with a two-step Ayy Got a few spoons I ain't lose yet Three past twelve city lights on Get back what you can't be Stay in the meantime you keep the peace I'm doing much better On one now Cause it won't last forever Let me see y'all put some A motherfucking one in the air All right everybody show us the blood We got one Let's do it Let's do it I'm in theei ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!